5 Ice Scream .exe captados en cámara Ice Scream es un videojuego de terror que tiene como personaje principal a un malvado y aterrador vendedor de helados de nombre Rod Sullivan y aunque al principio parece ser muy amable y carismático esconde un oscuro y terrible secreto pues tiene bajo la manga un plan muy perverso y maquiavélico este maligno heladero es un hombre que busca la mejor receta de helado y para conseguirlo congela y secuestra a todos los niños hambrientos de helado que se cruzan en su camino así que ten mucho cuidado si escuchas el sonido del heladero cerca de tu casa y piensa muy bien si quieres salir por uno tal vez el heladero maligno te convierta en un delicioso helado de fresa es por eso que hoy veremos 5 Ice Scream .exe captados y vistos en la vida real número 5 en el país de rusia dos hermanos amantes de los deliciosos y refrescantes helados compraron varias cajas y de diferentes sabores para pasar el caluroso verano en su país pero el cambio de estaciones ganó y apenas llegó el invierno los jóvenes no sabían qué hacer con tanto helado refrigerado así que decidieron derretirlo y hacer una bebida caliente pero lo que ellos jamás esperaron es que este acto tan inofensivo tendría consecuencias muy aterradoras pues mientras estaban en la cocina comenzaron a escuchar unos gritos muy perturbadores algo asustados se asomaron por la ventana y ahí afuera estaba una rara criatura con una enorme cabeza muy parecida a la de una paleta de helado con una amplia sonrisa en el rostro y una adorable corbata michi colgando en su cuello sin embargo este extraño personaje lucía muy furioso y enojado los jóvenes no entendían qué estaba pasando y muy preocupados por su seguridad cogieron el teléfono para llamar a emergencia pero en ese descuido el aterrador personaje aprovechó para ingresar a la casa y comenzó a perseguirlos por todos los rincones por suerte estos dos hermanos lograron escapar como no sabían de quién se trataba subieron las imágenes a sus redes sociales preguntando si alguien sabía de casualidad de quién se trataba las respuestas no se hicieron esperar y todos estaban seguros que lograron captar al malvado heladero de ice cream en la vida real número 4 un joven electricista estaba a punto de ser despedido ya que en la fábrica de helado donde trabajaba muchos de los empleados empezaron a presentar varias quejas en contra de su trabajo y es que a pesar que en su informe él aseguraba que ya había reparado los equipos de refrigeración y que ya se encontraban en buen estado para su uso no pasaba ni siquiera una hora y estos volvían a fallar como si alguien los estuviera dañando a propósito entonces su supervisor le dio una última oportunidad y le dijo que repara todos los artefactos durante el fin de semana en que todos los empleados de la fábrica descansaban el hombre llegó temprano por la mañana y empezó con sus labores sin imaginar que dentro de la fábrica de helados vivía una extraña criatura que lo estaba acechando todo el tiempo y era esa criatura la que estaba malogrando los equipos de trabajo con una enorme sonrisa como si eso le divirtiera al descubrir lo que realmente estaba pasando el sujeto decidió presentar su carta de renuncia pues él estaba seguro que nadie le iba a creer y con un poco de miedo subió el corto a youtube el vídeo se viralizó rápidamente y muchas personas afirmaban que la fábrica de helados era la casa del heladero maligno y le exigían la dirección de ese lugar para no comprar nunca ahí número 3 como todos los días el dueño de un taller mecánico empezó por abrir su negocio a las 8 de la mañana pero esta vez al abrir su puerta encontró estacionado ahí afuera de su local un camión de helado con una pequeña nota que decía que el auto estaba chorreando aceite y que por favor lo revisaran y repararan y que dentro de un par de horas vendrían a recogerlo además la carta estaba acompañada de dinero al ver esto el hombre tomó el dinero se puso manos a la obra y comenzó a trabajar en la fuga el día estaba transcurriendo con total normalidad carros entran y salen del taller pero de pronto el hombre recibe una extraña visita que lo sorprendió muchísimo pues un hombre con un rostro muy extraño y perturbador estaba reclamando su camión el joven no entendía lo que estaba ocurriendo y no sabía quién era aquel extraño sujeto así que muy amablemente le pidió que se retirara de su taller y si no lo hacía llamaría a la policía en ese momento tenso sale el hijo del trabajador y grita rott su liban es shot su liban el heladero maligno y padre e hijo empezaron a gritar por ayuda y salieron corriendo al ver las imágenes crees que realmente sea el aterrador personaje de ice scream o que solo se trató de algún hombre disfrazado número 2 un grupo de amigos estaban trabajando en su emprendimiento todos ellos estaban reunidos planeando nuevas estrategias de venta pasaban y pasaban las horas y seguían dentro de la oficina justo en ese momento aparece el camión de los helados rápidamente uno de ellos fue a comprar helado para todo el grupo de trabajo pero el joven se estaba demorando demasiado entonces al asomarse por la ventana logran ver el preciso momento en que una extraña criatura se estaba llevando a su amigo los jóvenes muy asustados no sabían qué hacer así que buscaron información en internet del turbio personaje y todo apuntaba que se trató del mismísimo rott su liban el heladero maligno decidieron seguirlo y descubrir el lugar de su escondite para poder salvar a su compañero dime ahora se te antoja un helado piénsalo muy bien tal vez te cruces en el camino del malvado heladero ese consejo te doy porque tu amigo bartolito soy mi tengoЛ plenty dah y van yhle, por favor pié ¿quéoo? pozo 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 1. La siguiente captación es una de las más aterradoras. El perturbador evento ocurrió en un concurrido autocine en el país de Estados Unidos. Una pareja de novios estaba pasando su cita romántica, disfrutando de una buena película y luego de un par de horas, el hombre fue en búsqueda de unas cuantas bebidas y sus infaltables palomitas de maíz. Pero lo que éste jamás se imaginó es encontrarse en medio de la oscuridad al terrorífico personaje del videojuego de Ice Scream, el malvado heladero. El joven muy sabiamente decidió esconderse detrás de uno de los autos y apenas perdió de vista a Rod Sullivan, fue por su novia y sin explicarle nada, arrancó su auto y salió de ahí al mismo estilo que rápidos y furiosos. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete. Nos vemos en la granja de Zenón. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.